La titular de la Secretaría de las Mujeres, Tere Guerra, dijo que han acordado esta dependencia, junto con CEPIC y la Secretaría de Seguridad Pública, tener mayor presencia en comunidades con alta incidencia en violencia familiar. Destacó que con CEPIC acordaron usar esta modalidad para hacer contacto a través de las escuelas, tratando de identificar casos de violencia y a partir de eso, desprender acciones. Señaló que buscan instalar módulos de atención permanente y también establecer unidades de traslado para aquellas mujeres que requieran recibir terapia y no tengan en qué moverse. Guerra Ochoa habló de la propuesta de presupuesto para el 2022 a la Secretaría de las Mujeres, que es más de 70 millones de pesos. Dijo que no hay recursos que alcancen. Y además estamos buscando bajar recursos federales, porque con los estatales no alcanza. Los recursos federales van a venir a fortalecer los programas de atención, de prevención de violencia contra mujeres. La titular de la Secretaría de las Mujeres, Tere Guerra, dijo que también están analizando la posibilidad de instalar albergues para mujeres agredidas. Estamos trabajando con Conavín para restaurar, para fortalecer estas respuestas que requieren. Hay muchas mujeres incluso que nos pueden llegar a deshoras y lo que quieren es dónde van a refugiarse. Una cosa es albergue, otra cosa es refugio. Estamos trabajando en las dos vertientes. Gracias. 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 Gracias.